Hola amigos de Entertainment Television, mi nombre es Durania Dávila y mi pregunta fue Si tuvieras que elegir a una de las princesas de los cuentos de Disney para hacer un doblaje, ¿a cuál elegirías y por qué? Y pues estuve pensando un poquito y creo que yo elegiría definitivamente a Blanca Nieles ¿Por qué? Pues toda mi vida me han dicho que he tenido un cierto parecido a ella Y también, pues porque se me hace una de las princesas como que con más carisma, un poquillo de rebelde Y pues también porque ¿quién no quisiera tener a su disposición a siete hombres? Y al final conseguir al príncipe, pues no queda otra, no, definitivamente es ella ¿Tú a quién le elegirías? Chao